Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés de infecciones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarles hoy del último de la serie de los 6 tipos de estrés. La serie de los 6 tipos de estrés nosotros recordamos de cada uno de ellos usando la palabra creada mesiti. Mesiti quiere decir M de estrés metabólico que ya estuvimos hablando que tiene que ver con la diabetes, con la hipoglicemia que es un estrés metabólico que obviamente causa daños al cuerpo. Esta es la E de estrés emocional, si usted tiene una relación tóxica, gente que le critica, gente de esas que siempre tiene que estar en lo correcto, gente irresponsable que le rodea y que le hace la vida imposible, ese estrés destruye el cuerpo, afecta las hormonas, quita el sueño y demás ¿no? Esto que está aquí tiene que ver con el estrés sensorial. Si usted tiene un dolor crónico, algún dolor pegado en la espalda, un dolor de artritis, una menstruación demasiado dolorosa, una migraña, todo ese estrés que sea estrés sensorial, que entra por los sentidos, un ruido demasiado duro, todo eso definitivamente pues le afecta a todo el sistema hormonal y el sistema nervioso. Esta que está aquí la I, esa es la I de estrés del sistema inmune, o sea cuando el sistema inmune que es el sistema de defensa se descalabra, se vuelve como psicótico y empieza a atacar y a veces se ataca el mismo, hay personas que tienen enfermedades autoinmunes que es que el cuerpo se ataca el mismo como decir Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, ese es un estrés inmune, o sea que el cuerpo está como loco atacándose el mismo, ¿me sigue? Todas estas enfermedades como esclerosis múltiple, como Hashimoto, como distintas enfermedades, son enfermedades donde el cuerpo se está atacando el mismo, eso es un estrés inmune, eso lo traen por ejemplo los alimentos agresores, que son alimentos que su cuerpo no los tolera, que usted se los come y cuando se los come, su cuerpo responde con un disparo altísimo de glucosa y ese disparo puede ser bastante destructor, ¿no? Cuando el azúcar pasa, cuando el azúcar de la sangre pasa de 130 miligramos por decilitro, cuando sube por aquí para arriba el cuerpo se destruye, o sea que la salud total existe entre 70 miligramos por decilitro y 130. Una vez que el cuerpo pasa la glucosa en cualquier momento, por arriba de 130, los estudios clínicos, tras estudios clínicos, tras estudios clínicos demuestra que toda la destrucción de células, la glicación que es destrucción de células, todos los radicales libres que destruyen las células, toda la destrucción de los tejidos, toda la destrucción del sistema cardiovascular empieza de 130 para arriba. Quiere decir que la meta para cualquier persona, tanto diabética como no diabética, es mantener su glucosa de 70 a 130, que ese es el rango normal para el cuerpo humano, ¿no? Una persona que quiera saber si está teniendo un estrés inmune, pues usa un glucómetro, ve los episodios de MetabolismoTV que busca bajo alimentos agresores, ahí usted aprende cómo utilizar un glucómetro para usted encontrar qué alimentos realmente le están haciendo eso. Ahora, estábamos hablando en el episodio anterior del estrés de los tóxicos, que ahí incluye las amalgamas, el mergulio como pesados como el plomo, como el aluminio, todo eso son estrés tóxicos que descalabran. Ahora, hoy quiero hablarles, ahora quiero hablarles del estrés, este último que está aquí que es el número 6, ¿ok?, que es el estrés de las infecciones. Esa última I de M-City es de las infecciones. Ese estrés de las infecciones es un estrés que nosotros trabajamos mucho desde el libro El Poder del Metabolismo y en el libro Diabetes Sin Problemas, hablamos mucho de ese tipo de estrés. Tanto en este libro como en este libro, en los dos estoy hablando de la infección con el hongo cándida. ¿Por qué una persona no puede adelgazar, haga lo que haga?, pues no va a poder adelgazar si tiene una infección severa del hongo cándida. Si usted tiene picón en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, ardor al tener sexo, alergias extrañas, todo eso viene porque tiene una infección del hongo cándida. Obviamente eso empieza porque usted está comiendo demasiado arroz, pan, harina, dulce, chocolate y todo ese tipo de cosas que crea todo un ambiente demasiado rico y el hongo se reproduce porque es como la hierba mala, usted le echa abono, pues crece. Básicamente las infecciones empezamos con el de la cándida. O sea, uno de los descubrimientos más grandes que hice hace como 15 o 18 años fue que las personas que están muy infectadas del hongo cándida no pueden adelgazar. Los diabéticos que están muy infectados del hongo cándida no pueden controlar su diabetes. Siempre van a tener la glucosa más arriba, siempre van a necesitar más insulina, más meformina, más de todo. Por eso nosotros terminamos desarrollando un programa para los NaturalSlim que se llama Candiceptic, que es un programa para limpieza de hongo, donde a la persona le ponemos un programa de 28 días, se le limpia la infección del hongo y de momento esa persona que no podía casi bajar, ahora baja de peso sin problema, ya no necesita insulina, le baja la presión, todo se regula en el cuerpo cuando saca ese condenado parásito que se llama cándido en el cuerpo. Así que una de ellas, ahora hay infecciones con virus, hay infecciones con bacterias y hay infecciones con parásitos. Así que cualquiera de los 4 organismos que esté atacando el cuerpo, cándida que es un hongo, los virus, las bacterias o los parásitos son los 4 atacantes principales del cuerpo. Cualquiera de eso va a producir un exceso de estrés y al haber mucho estrés, va haber mucha cortisona, mucha adrenalina y usted no va a poder ni dormir bien, ni curarse bien, ni recuperarse bien, ni sentirse bien. Así que básicamente ahí lo tienen. Ese es el último estrés de los 6 estrés de la serie M-City y eso les comento porque la verdad siempre triunfa.